Hola, hablaremos desde la Comisión Nacional de Interpretación de FENASCOL y voy a plantear una situación de la siguiente manera. La figura del intérprete oyente ha cobrado relevancia en diferentes espacios y es algo muy positivo. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la figura del intérprete sordo? Hay que destacar y rescatar que mucho antes en las asociaciones ya existía la figura del intérprete sordo asumida por personas sordas, oralizadas, usuarios del español que eran ensordecidas o con hipoacusia. Desde aproximadamente 1957 existían estos intérpretes sordos. Luego fue surgiendo la figura del intérprete oyente, por ejemplo, en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, en contextos religiosos, en eventos internacionales en los cuales se empezó a hacer uso de este servicio. En esos momentos no se tenía claridad del rol que estaban asumiendo, solo se hacía para apoyar todos estos procesos. A partir del año de 1996, cuando se crea la Ley 324 de ese mismo año, hay una ruptura, un antes y un después frente a la figura del intérprete. Antes había una formación muy rudimentaria y empírica, por llamarle de alguna manera, para este ejercicio en el cual ya existía la figura del intérprete sordo. El ahora es que contamos en la actualidad tanto con intérpretes oyentes como con intérpretes sordos, trabajando en dupla. Como sabemos, contamos más o menos con un registro de entre 800 y 1.200 intérpretes en toda Colombia. Esto no quiere decir que todos presten un servicio proficiente y de calidad. Es por esto que se hace importante la formación de intérpretes tanto oyentes como sordos en las prácticas y técnicas de interpretación. No se puede dejar de lado a los intérpretes sordos y reconocer solo las acciones de los intérpretes oyentes. Por el contrario, esta dupla de intérpretes es indispensable para el beneficio de la comunidad sorda con un servicio de interpretación de calidad. No se trata de una competencia y de dar más valor al servicio de unos sobre los otros. Hoy en día ya se cuenta con programas académicos de educación superior para la formación de intérpretes dirigido a personas oyentes y no a personas sordas. Estos programas deberían estar dirigidos también a las personas sordas que quieren profesionalizarse como intérpretes, pero aún no es así. Es por esto que tanto intérpretes sordos como intérpretes oyentes deben trabajar en conjunto para que las personas sordas también cuenten con igualdad de oportunidades y obtengan su título profesional que los acredite como intérpretes profesionales. En estos momentos, el INSOR adelanta un proceso de registro de intérpretes y la gestión para la aplicación de una prueba de convalidación del ejercicio de la profesión. Es importante que las personas sordas estén incluidas en estos procesos para ser evaluadas también. La situación que se ve en todo el país es la falta de formación para prestar el servicio de interpretación. Y recalco que esta información no solo debe apuntar a lo académico y teórico, sino a lo práctico. Y cuando hablo de lo práctico, me refiero al acercamiento a la comunidad sorda, a la interacción directa, a conocer sus temas de interés, interactuar con sordos académicos, adultos sordos, jóvenes sordos, entender sus tradiciones. Esto es importante tanto para intérpretes sordos como para intérpretes oyentes porque les permitirá entender su cultura. La interpretación en Colombia necesita y requiere de la formación y profesionalización de la misma. Como ustedes saben, tanto intérpretes sordos como intérpretes oyentes no contamos actualmente con un código de ética. Sin embargo, esto no es excusa para no actuar de manera correcta. La ética está en nosotros, en cada persona. Conocemos cuál es la función del intérprete. No vamos a esperar un documento que nos diga cómo actuar. Actualmente, muchos intérpretes tienen conciencia y tienen un código de ética no porque tengan un documento, sino porque está en sus conciencias también. No divulgan la información, sino que respetan a la comunidad sorda. No se llevan el protagonismo como intérpretes, sino que respetan que la comunidad sorda es protagonista en sus acciones y solamente son mediadores comunicativos. Es algo que tenemos conciencia también y que no requerimos de un código de ética. Sin embargo, también es un reto poder crear este documento. Pero en la actualidad no nos podemos quedar esperando a que llegue este documento, sino que en nosotros está esa ética también para actuar. También hablamos de estas tarifas que son desiguales en todo el territorio nacional y que se deben llegar también a unos acuerdos de pronto desde la Federación de Intérpretes, desde las asociaciones de intérpretes y demás en los cuales se presta estos servicios o desde la Comisión de Intérpretes, desde el INSOR, desde todas estas instancias para poder acordar también la tarifa en los servicios de interpretación que no sea tan desigual que pueda afectar a la comunidad sorda. Todo esto para mejorar también y trabajar tanto personas sordas como personas oyentes en igualdad de condiciones sin que exista una tarifa mayor para unos sobre otros. Las funciones son iguales y por lo tanto la tarifa debe ser igual, la formación debe ser igual para todos y el trabajo debe ser articuladamente porque el objetivo es que las personas oyentes y sordas ejerciendo la interpretación lo hagamos de calidad para prestar un servicio de calidad a la comunidad sorda.